A Lea lo conocí por medio de mi cuñada, que a la vez es mi compañera de laburo. Un día apareció en el jardín, abrió la puerta y me dice yo le tengo que pasar tu número a mi cuñado, yo sin saber cómo era la cara de él, nada. Me dice, le digo que te hable. No, no, ni loca, ni loca, ni loca, hasta que un día me habló. Para mí Lea es todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo espero de la fiesta que lo disfrutemos, que la pasemos lindo, que estén todos los que nosotros queremos, todos nuestros familiares y que disfruten al igual que nosotros, que estamos juntos y felices de dar un pasito más. ¡Gracias!